Un día como hoy, pero de hace 100 años, nació Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto que dio a México obras icónicas que son admiradas hasta nuestros días. El Museo de Antropología e Historia, el Estadio Azteca, el Museo de Arte Moderno o la Basílica de Guadalupe, son quizás sus construcciones más reconocidas. Sin embargo, no menos importante fueron su modelo de aula Casa Rural, los mercados de La Lagunilla, Tepito, Coyoacán y Azcapotzalco, así como diversos proyectos con carácter humanista a los que dio vida. En la casa que fuera hogar de Ramírez Vázquez, una construcción hecha por el propio artífice, su hijo, el arquitecto Javier Ramírez, comparte algunas anécdotas de la vida creativa de su padre. Derivado de la circunstancia, del contexto en el que él vivió, puso a un hombre muy tranquilo, muy sereno, muy buena escucha, muy buen conversador. Sus temas eran culturales, pues hijo de un librero de, bueno, de un vendedor de libros antiguos, pues necesariamente su vínculo material y como forma de vida, pues eran los libros. Su legado no solo se traduce en monumentales construcciones, sino en su carácter como ser humano, lo que lo llevó de la más pequeña hasta la edificación más grande. En cuanto a testimonios de una época, de una vida de Pedro Ramírez Vázquez, por ejemplo, está esta, que es el dibujo de la primera obra que él hizo, dentro del ramo de la educación y en lo profesional, dicho sea de paso, desde 1944 y es una escuela que hizo, creo que, no recuerdo si es Atastá o Tamulté, que hoy día son colonias de Villahermosa, pero en esa época, pues la escala de la ciudad era otra y se inundaba. Estamos hablando que no haría ni Conagua ni Fonden, pero está sobre Palafitos y si estaba inundado, pues los niños llegaban en su cayuco y si no, pues llegaban caminando. Este, por ejemplo, son dos hojas blancas simplemente con los croquis del Museo de Antropología, croquis definitivo de cómo habría de quedar. Este es de enero del 62 y este es de noviembre del 61. Se ve el criterio de la fuente del paraguas, incluso el sistema de cimentación. Si bien la faceta como arquitecto es la más reconocida, la vida de Pedro Ramírez Vázquez comprende diversas responsabilidades, siendo la de presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos una de las más relevantes. Es la invitación que se enviaba a las delegaciones participantes a los Juegos Olímpicos de México, pero esta es la invitación que nunca se envió al Comité Olímpico de Sudáfrica. Se tenía porque se tenía que tener. El Comité Olímpico Internacional había ordenado que se invitara, pero México se opuso y por fortuna logramos que se revirara la decisión del COI, que ellos rectificaran el sentido de su decisión en favor de que no se invitara. Diplomático, diseñador gráfico, gestor cultural, arquitecto o padre de familia, la constante que distinguió el trabajo de quien fuera reconocido por traer el modernismo a México fue el ánimo por dignificar la arquitectura en función de quien la habita. Él no proyectaba la escala humana, él proyectaba la escala de la dignidad que debe tener el espacio para el quehacer cotidiano. Si es una vivienda a la escala de la dignidad que merece la vida del mexicano. Curiosamente, este creativo, quien contribuyó a reforzar la identidad de la arquitectura contemporánea mexicana, se despidió de su obra y de este mundo el mismo día de su cumpleaños 94, por lo que hoy también se cumplen 6 años de su ausencia.